A continuación nosotros tenemos que realizar algo más, por rapidez nosotros hemos definido primero nuestros controladores y los repositorios y los hemos hecho que trabajen juntos de manera directa y nos hemos saltado una capa que es la capa de servicios, entonces nos toca ver esa capa de servicios. ¿Por qué? Porque estos ejemplos que he mostrado son muy sencillos y directamente te traen el dato del repositorio, pero muchas veces tú necesitas procesar eso que viene desde ese query, ese resultado del query de la base de datos, necesitas procesarlo. Y el lugar donde se procesa, se hacen cambios, se hace la lógica del negocio como tal, son los servicios. Entonces nosotros, de acuerdo a la instrucción, por ejemplo, pide que se crea un paquete de services y dentro de este una interfaz category service. Y esa interfaz tendría que implementar un signature que es getCategories. Vamos a ir viendo, voy a ir hacia la capa de services. Aquí está, me voy a mover al branch services layer. Aparte de todo lo anterior, miren, ahí está, ¿no? Category, Categories, ya está aquí. Aparte de todo lo anterior, este tiene algunos cambios que lo podemos revisar aquí. Service layer, define Category Controller. Simplemente he hecho algunos cambios en Category Controller. En Category Controller lo propio, para añadir la otra capa de abstracción, que sería el servicio como tal. Y miren, defino una interfaz que se llame Category Service y otra, la implementación. Con la ayuda del IDE, yo he creado esta clase, le he dicho New, New Class, y he seleccionado la interfaz. Le he dicho que sea de nombre Category Service, nada más. Y ahí, el ejercicio nos pide que nosotros pongamos una interfaz en Category Service que se llame GetCategories. Aquí está esa interfaz. Este signature, en la interfaz este signature, el signature es la definición de un método, ¿verdad? Recordando, pues, defino con este nombre y la implementación, como es una interfaz, se va a delegar a quien lo implemente. Y te va a devolver un listado de categorías. Además de eso, también vamos a poder hacer lo mismo que hacía el repositorio, ¿no? Una búsqueda por IDE y una búsqueda de manera genérica. Y esta búsqueda, fíjense, ya no hay búsqueda, busca todos, ni hay búsqueda por código, sino en la implementación ya verá cómo resuelve ese problema. Simplemente aquí al servicio le decimos, busca, y le mandamos un código donde eso puede ser algo o nada. Entonces, lo que yo he hecho, por ejemplo, ha sido situarme en la interfaz, como ya les he enseñado varias veces. Y el IntelliJ, el IDE, te ofrece la ayuda y te dice, ¿quieres que te implemente? Cuando le das clic derecho, te dice, ¿quieres que te implemente? ¿Quieres que te haga la implementación de esto? O puedes situarte en uno de los métodos y tú le dices que sí. Como estamos en este branch, por ejemplo, voy a situar a CategoryService. Voy a asumir que CategoryService Implementation no existe. Por un momento lo voy a borrar. ¿Les parece? Voy a deshabilitar SaveDelete para que no busque usos, para que lo borre y ya nada más. Ahora se han perdido todos los links de aquí que decían dónde estaba su implementación. Básicamente, puedes venir aquí y te dice, implementa la interfaz. Y le dices que sí y lo que va a hacer es te va a crear la implementación. Voy a revertir esto que he borrado. Porque me sirve. Entonces, esto te va a crear una implementación. Así como esta. CategoryService Implementation. Es más, el nombre te lo sugiere así como está aquí. Y añade automáticamente el IMPL por convención al final de la interfaz. Claro, tú tienes que añadir la anotación Service a mano. Y tienes que añadir, te genera estas implementaciones que devuelven nulo. De manera inicial, tú tienes que llenar. O sea, en un principio, esto se genera return nulo. Así. Blanco. Y tú tienes que llenar la implementación. Entonces, en ese caso, la práctica consiste en que el controlador va a llamar al servicio. Los controladores siempre llaman, por lo general, a un servicio. Ese servicio, esto tiene que estar bien claro. Ese servicio puede interactuar con varios servicios a la vez. Y generalmente con un repositorio. ¿Está bien? No con dos repositorios, porque en el momento de que tú dices, aquí hay dos repositorios, ya la clase ya no es, ya no es isolada, ¿no? Si no quiere decir que ya tiene que ver con dos lógicas. Entonces, en realidad, si hubiera un segundo repositorio, se entiende que tendría que estar gobernado por otro servicio. A lo que preguntaron, por ejemplo, hace varios días, respecto a lo que es una inyección, he estado pensando un poco. Y ya quería decirles en la anterior clase, alguien me preguntaba, ¿qué pasa si yo, para hacer inyección, tengo muchas cosas que inyectar? En realidad, eso es una alerta de que tu método no es tan simple, ¿no? De que tu método no cumple lo que son los principios de Solid, que seguramente se está encargando de hacer más de una cosa a la vez. Entonces, de manera ideal, un servicio debería interactuar, no con demasiados objetos, sino, no sé, a lo mucho, imagino que unos dieces ya, pienso que ya es mucho incluso. Más de eso no debería pasar. No debería suceder. Bueno, eso es un ejemplo que sería un argumento cuando tú quieres pensar, ¿qué pasa con la inyección por constructor cuando tengo muchas dependencias? Ese caso no debería suceder nunca. Y si sucede, es una señal de alerta. Bueno, quería aprovechar eso para explicar esa pregunta de hace varios días. Y en este caso, este servicio está interactuando con un repositorio y también podría interactuar con más servicios. Pero no podría interactuar con controladores, no es la idea. Entonces, el controlador, resumiendo de nuevo, interactúa con un servicio de manera general. Ese servicio puede interactuar con muchos servicios, más, más dependencias, diferentes servicios, y generalmente con un repositorio. O dos, o tres, pero no más. Si hay más, deberían estar gobernados por su propio servicio y en ese servicio estar expuesto lo que tú quieres obtener. Por mismo concepto de reutilización. Entonces, este gobierna lo que es Category Repository. Y Category Repository ya conocemos. Por ejemplo, tiene lo que es el FindById y el FindByCode. Tiene esas tres cosas. Entonces, lo único que hace en este caso es lo rebota nada más. Miren, esto devolvía, este repositorio lo que devolvía era un, básicamente devolvía un, bueno, en este caso te devuelve un iterable. Entonces, lo que yo estoy haciendo este final devuelve un iterable. Entonces, la manera de tratar con iterables es, por ejemplo, de la siguiente manera. Lo iteras. Por ejemplo, con el método ForEach. Los iterables tienen este método ForEach. Y esto ya es un lambda expression, ¿no? Donde le dices, defines antes un listado de tipo categorías. Esto es Java 8. Defines las categorías, un listado de categorías y le dices, por cada elemento que encuentres aquí, ¿cuál es el elemento que vamos a iterar? Cada categoría, ¿verdad? Si en la base de datos hay 10 categorías, este final tiene un iterable con las 10 categorías. Por cada categoría que iteres, añadilo. Llama al método Add con la anotación 2.2. Para invocar a un método de este objeto. De este objeto, invocar el método Add y pasarle como parámetro. Aquí ya no dice así, ¿no? Ya no dice así. Ya no dice pasarle el category. No dice eso ya. O sea, eso está abstraído, simplificado, ¿no? La anotación es mucho más sencilla. Y lo único que le tienes que decir, aquí escribes básicamente un consumidor. Y ese consumidor es categories.add. Que añade cada una de estas categorías que itera. Nada más. Entonces, esa es la manera de lidiar con los iterables. Es una forma de lidiar. Hay otras también. Y pues, básicamente, una vez que ya tú tienes todo en categories, lo devuelves. Devuelves ese listado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El controlador le va a decir, servicio, getCategories. Y este sabe cómo buscar esas categorías de la base de datos. Cuando le diga, quiero que hagas una búsqueda por ID, va a ser muy similar. En este caso, devuelve un solo objeto. Un optional, ¿recuerdan? Entonces, si vamos aquí a la definición, te devuelve un optional. El cruise repository. Entonces, le va a decir, haz un find by ID. Pero eso es un optional. Y directamente le estoy diciendo, get, ¿no? Dame el category. De nuevo, esto hago por simplicidad. La del objetivo no es entrar en detalles del lenguaje. En este curso no es tanto cubrir Java, ni Java 8, ni ninguna de esas características. Lo suficiente nada más es ver el framework de Spring. Bueno. Con el método find, cuando le diga al controlador, controlador, le va a pedir al servicio, quiero que busques por código. Depende, ¿no? Si recibo un código, si el código es vacío, entonces, ah, ya, yo voy a llamar directamente a este método. Y este ya sabe cómo encontrar las categorías. ¿Sí? Si hacen control click, le dicen, no, aquí está este método, vas a llamar. Este ya sabe cómo devolverte todo. Sin filtros. Porque va a ser un final, nada más. Mientras que si hay algún código, ah, ya no puedo utilizar final. Si no, tengo que utilizar find by code. Pero esto devuelve de nuevo un optional. Y le digo get. En este caso, va a devolver una lista de categorías. Es el repositorio como tal. Lo único que estamos haciendo en este caso es añadir una capa más, la capa de los servicios. Y se entienda que en cada uno de estos métodos, de repente, tal vez yo no quiero todos los campos de lo que es la categoría. Tal vez yo quiero, digamos, imagínense que categoría es un objeto muy complejo, muy grande, tiene muchas propiedades. Y que a la vista, a la parte de la vista, solo necesito enviar, imaginemos, de 20 propiedades necesito enviar 5. Entonces, esto creará un objeto de tipo comando o de tipo model. Generalmente, generalmente, dan ese nombre al entity que nosotros hemos diseñado. Muchos lo llaman como un objeto de tipo domain. Esa es la terminología que se utiliza. Y entonces, ese domain para nosotros sería este category. El objeto de domain, el entity mapeado. Pero no se necesita todo eso. Entonces, tú puedes crear un objeto de tipo comando. Solo es un nombre nada más. O sea, otra clase con menos atributos, en otras palabras. Solo con los atributos que se requiere mostrar a la vista. Esos atributos incluso pueden necesitar transformación. Entonces, tú aquí deberías escribir el código necesario para sacar. Solamente exponer hacia afuera solo lo necesario. Como regla general, algo que no es común, por ejemplo, es tú nunca expones lucidez hacia afuera. Por motivos de seguridad. Así tal cual está, IDE y todo está saliendo hasta afuera. En este momento. Y no es una buena idea. Bueno, ¿qué más quiero comentarles? Podrías también hacer uso de más de un servicio. Perdón, de más de un servicio. Ir mezclando los datos. Ir procesando entre ellos. Y sacar un dato diferente hacia afuera. No siempre los datos que tú necesitas están en un solo repositorio. Si no, en más de uno. Entonces, necesitarás otro servicio más. Y de repente necesitarás fusionar o hacer un merge de ambas cosas. Y recién mostrar el resultado consolidado hacia afuera. Esa es la misión del servicio. Bueno. En ese sentido, ¿qué cambios más tenemos? Voy a revisar en mi log. Lo mismo que he hecho con Category. Y he hecho con Employee Service. En realidad, creo lo mismo. Pero este ya no tiene tantas cosas. Este solamente sabe buscar Get Employees nada más. Ustedes pueden complementar si gustan. Y en su implementación también sería más fácil. Esta es la parte de la inyección, simplemente. Lo anoto como servicio. Y simplemente le digo, igualito que antes. El repositorio final se itera el consumer, que sería en este caso al arreglo que tengo definido, al listado que tengo definido arriba. Invoca su método add y añadí un elemento de esta categoría. Y luego bota la lista que ya hayas consolidado. Nada más. Es lo mismo. Si se fijan en este punto, es una repetición. El resto de los controllers tendría que ser el controller, servicios y repositories muy similar. Hasta ese punto, por ejemplo, quisiera yo redesplegar y mostrarles que todo sigue totalmente funcional. Miren cómo ahora, por ejemplo, hablando de Category en específico. Category Controller, por ejemplo. Category Controller, aquí antes estaba el repositorio. Ya no está. Ahora está Category Service. Y se hace inyección de ese campo. Y directamente le dice, Category Service, fine. Nada más. Y este ya sabrá si es nulo o no. Buscar por todos en el repositorio. O buscar por código. Eso ya lo va a manejar por dentro. Es una, te diría, como una capa de abstracción en el servicio. Y esto lo que va a hacer es simplemente find by ID. Y le va a decir al repositorio que haga lo mismo. Haz find by ID. Nada más. Esa es la única diferencia. Y en el servicio ya les he mostrado yo lo que hace, ¿no? Bueno, esta es la interfaz y utiliza el repositorio para invocar a los métodos. Lo que se hacía antes en el controlador se hace en el servicio. Nada más. Si revisamos, si sigue funcional. Podría probar, por ejemplo, primero. Bueno, esto no hemos modificado el índex. Pero sigue funcional. Podría probar Employees. Sigue totalmente funcional. Igual que antes. No ha cambiado nada. Podría llamar a Categories simplemente para que haga un final por debajo del repositorio. Podría pasarle un parámetro. De todas maneras, en los dos últimos casos que estoy citando, solo llama a un método del servicio que se llama Find. Donde le puede pasar o no algo. Y de acuerdo a eso el servicio decide qué ejecutar. Qué lógica seguir. Podría también hacer la prueba lo que es una categoría en específico. Y también sigue totalmente funcional. De nuevo, lo único que hemos hecho es... Estamos utilizando como mínimo, digamos, las tres capas básicas. Es controlador que funciona con los servicios y los servicios con los repositorios y otros servicios más. Nada más.